Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe. No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación. Todo normal, solo la ronquera que por cierto se me está quitando y un ardor en la garganta que también ya está menguando, ya es cada vez menor. Mientras se recupera por contagiarse por segunda vez de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje de video en redes sociales en el que informó que se recupera y sigue con sus actividades por el bien de México y su pueblo. Yo llevo cuatro días y ya estoy bien. Desde luego si me hago la prueba voy a volver a salir positivo, pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar y no he tomado medicamentos especiales. Estos nuevos medicamentos que ya se aprobaron por cierto, que se pueden aplicar, estos antivirales. No quise hacerlo porque además estos antivirales, aun cuando ya están autorizados y se han recomendado, deben de aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor. Básicamente, pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que va por rumbo. Bueno, pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía vaporro aquí en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos y en los pies nos ponían unos calceticitos. Bueno, esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante. En el video se observa que está con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quienes portan cubrebocas. No hay gravedad. Tan es así que estoy trabajando, estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia, miren, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!